Y le pregunto, querido televidente, ¿sabe usted qué pasa cuando la austeridad republicana hace que exista menos presupuesto para los que llevan las redes sociales, los famosos community managers? Bueno, pues acaban pasando cosas como han sucedido en este sexenio. Las cosas salen mal, quedan mal hechas, llenas de errores. Mire usted lo que anda publicando en redes sociales el gobierno federal, mire. Dice así, las y los jóvenes nos cuidamos por la salud y la vida. Si diste positivo a la prueba de COVID-19, tienes dificultad para respirar, hay que acudir a una unidad médica. Todo eso está muy bien, pero abajo, como pueden ver, viene una foto de una vasectomía. Sí, eso quiere. O sea, ¿qué nos está diciendo el gobierno federal? ¿Qué nos están diciendo? Que si tienes COVID, te debes de cortar los huevos. No entiendo. O sea, en fin, a lo mejor tienen razón. A lo mejor es para evitar que el virus se reproduzca, evitando que se reproduzcan los humanos a los cuales les cortaste los cables. Pero bueno, a lo mejor eso fue lo que le pasó a toda la oposición de México. Les dio COVID. Y por eso les faltan, ¿no? A lo mejor es eso. Ahora, ojalá Eugenio Derbez le diera un poquito de COVID, muy leve. Porque así no tendría 25 hijos de Eugenio, por favor, ya. Ahora, te voy a decir una cosa. A ver si luego no salen con que en lugar de cubrebocas te pongas un condón en la cara. ¿Qué le pasa al gobierno general? Pero bueno, pensándolo bien, este error es leve. Comparado con poner a Olga Sánchez Cordero en gobernación, o sea, no está tan mal. Sí, bueno. Además, todos sabemos que la vasectomía de rancho es mucho más efectiva. ¿La conocen, compañeros? No, ¿cuál es? No, es así con dos tabiques nomás. Es muy bonito. Funciona re bien, ¿eh? Ahora, están viendo que a la gente le cuesta trabajo seguir las medidas sanitarias y luego los asustan con cortarle los huevos. De verdad, ¿qué están pensando? ¿Qué están pensando?